Sí, porque fíjate que en realidad la matriz, la matriz del tema punk, el edu-punk es la solución o la propuesta para una post-universidad o para una post-educación. No en el sentido que viene después la educación, sino que la sustituye a la complementa. Un post-periodismo, tengo un amigo, Roberto Guárez, que fue director de Clarin, su pueblo se llama post-periodismo. Yo con él le ayudé a tener su nombre, ¿no? El pueblo, post-periodismo, comar. Y entonces un post-periodismo, te vas a verlo porque es una persona muy seria, ¿no? Él piensa el post-periodismo como un pre-periodismo, o sea, volver al buen periodismo de antes usando armas digitales. Para él eso es el post-periodismo, que no está mal, porque es esta idea de retro-progresivo, de pánica, ¿no? Pero en mi caso, lo que voy a decir es media punk, yo creo que existe el media punk. El media punk puede ser desde agencias alternativas de noticias, como son los Indymedia. El media punk podría ser también periodistas de investigación profundos. Por ejemplo, hay una mujer que se llama Loretta Napoleoni. Le dio un libro increíble que se llama Economía Canalla. Y ella demuestra en Economía Canalla, como la... Y el ejemplo tenés en México, cuando asesinaron al candidato gobernador de Zamaulipas, anteayer. Lo mataron al tipo, lo bajaron del coche, lo fusilaron en la calle a él y a Ocho o a la espalda, que tenía encima, ¿no? Y el presidente Calderón, cuando da su conferencia, da de mudado, vos lo ves a los tipos, tienen más miedo ellos que la gente, ¿no? Si no entienden nada, ¿qué está pasando? El presidente de México, ¿viste? Que decidió darle la guerra a la guerrilla, darle guerra a la guerrilla, y murió 22.000 personas, desde que está este tipo. Entonces, el media punk vendría a ser un periodismo como el de Loretta Napoleoni, ¿viste? Donde ves la otra cara de las cosas, donde ves la complejidad de las relaciones, donde no estás atado a una lectura ideológica simple, puede ser una lectura ideológica contrastada. Me gusta el media punk. Y sería el equivalente en los medios a lo que es el edupunk en la educación. Y también tendrías que pensar en el nombre que tendrías una public punk, ¿no? Para la publicidad y tendrías que tener una polipunk para la política.